Me ha hecho tanto daño, pero yo no me acostumbro, no, no, no a sus mentiras Por eso vengo hoy a desahogar todas mis penas en la bebida Cantinero venga y sírvame otra copa, y hoy prometo sacarla de mi memoria Voy a sacarla de mí, voy a llenarme el corazón de puro trago Voy a gritarle al mundo que ya no la amo Voy a sacarla de mí, voy a llenarme el corazón de puro trago Voy a gritarle al mundo que ya no la amo Esta pena ya no me la aguanto Tanto he sufrido yo por este amor Pa' perdonarla no me alcanzará la vida Por eso vengo hoy a desahogar todas mis penas en la bebida Cantinero venga y sírvame otra copa, y hoy prometo sacarla de mi memoria Voy a sacarla de mí, voy a llenarme el corazón de puro trago Voy a gritarle al mundo que ya no la amo Voy a sacarla de mí, voy a llenarme el corazón de puro trago Voy a gritarle al mundo que ya no la amo Esta pena ya no me la aguanto Voy a beber, hasta que logre olvidar su querer Voy a beber, hasta que logre olvidar su querer Voy a beber, hasta que logre olvidar su querer